Hasta el momento son tres los amparos promovidos por funcionarios municipales de Tehuacán, Puebla, para no comparecer ante el Congreso del Estado, los cuales les fueron negados por considerarlos improcedentes. Los funcionarios que interpusieron el amparo ante el proceso de disolución de Cabildo y revocación de mandato que inició el Congreso del Estado son el presidente municipal suplente Artemio Caballero López y el regidor suplente de José Alberto Méndez Lezama, quienes junto con los integrantes del Cabildo que conforman el llamado Grupo G8 se negaron a comparecer ante el Congreso, ignorando los dos citatorios que se les hicieron en días pasados.